Ahí me fui a una tienda, ahí la pueden ver, Novedades Almazán, es en República de Guatemala, número 69, el local 14. Esta tienda yo la vi en un video de una chica que se llama Damaris o algo así, la verdad no recuerdo muy bien, pero ahí venden cosas de bisutería a muy buen precio, la verdad es que la atención es muy muy buena, yo se las recomiendo. Y ahorita les voy a mostrar todas las hermosuras que yo me pude traer, porque de verdad que no sabes ni qué traerte con tantas cosas bonitas que encuentras en ese local. Son dos locales, venden de chapa, de rodeo, de plata y ahí pueden ver esos, esos son sencillitos, pero las piedritas son de cristal, no es de fantasía. Vienen de muy buena calidad y yo compré unos platas y unos dorados, esos me costaron 15 pesos y mal no recuerdo, ya que ahí nada más me apuntaron cuánto fue de cada cosa y cuántos productos me traje. Ahí pueden ver esos, los plateados y los dorados. Si no me equivoco tuvieron un costo de 15 pesos cada uno. Ese conjuntito yo lo compré también ahí, trae su pulsera, sus aretitos y trae su collar, ese tuvo un costo de 20 pesos, sí, 20 pesos aunque no lo crean. La verdad es que es una calidad muy, muy padre y pues no es lo único que venden, también venden pulseras como estas que ahorita les voy a mostrar. Compré yo de diferentes colores pero a mí ya nada más me quedan esas, la verdad es que vienen de buena calidad. Esas tuvieron un costo de 10 pesos cada una, igual venden de niña como esas que les estoy mostrando. Esas también tuvieron un costo de 10 pesos y traen su resortito y traen un dije cada una, esa trae una rosa y la otra traía un corazoncito. También compré unas pulseras que me dijo la señora que eran de chapa, la verdad no sé si sea chapa o no, pero a mí me gustaron muchísimo. Tuvieron un costo de 13 pesos y la verdad es que vienen muy bien y se me vendieron muy rápido por lo mismo de que son muy delgaditas pero a la vez se ven muy bonitas. Esa trae una rosa y la otra traía una estrella del dije. También venden de fantasía para las que les gusta ese tipo de aretes. Esos tuvieron un costo de 25 pesos si no me equivoco, pero pueden ver brillan muy, muy padre. Me gustan como para ponértelas con un vestido de noche. Y también les digo que venden de otro tipo de materiales. Esas son de rodeo, ahí ustedes los pueden checar, trae una estrellita. Esa es otro modelo, esas son más pequeñas, ahorita ustedes los van a corroborar, que viene una más pequeña que otra. Las dos son una estrella y la verdad es que vienen muy bien. Esos tuvieron un costo de 25 o 30 pesos, la verdad es que no recuerdo bien. Ahí está la notita, les digo que nada más viene así dividido, no viene especificado. Compré también de otros tipos de aretes, compré unos de... Ahorita que pasen la imagen para que los puedan ver ustedes. Miren, esas son unas arracaditas muy padres la verdad. Ahí las pueden ver. La verdad es que yo pensé que venía completa, pero no, solo viene en la parte de enfrente, pero igual están muy, muy padres. Esas, si no me... no recuerdo si son... Esas son de rodeo o de acero, la verdad es que no me acuerdo. Creo que ese material es rodeo, ya me acordé. Ese material es rodeo y la verdad es que le sale de muy buena calidad. Esas son de plata, ahí las pueden ver. Son unos colibrís y la verdad es que vienen muy padres. Esos me preguntan mucho y... Pues la verdad es que vienen padres. Esos también son de plata. Ese es el óvulo y el espermatozoide. Esas tuvieron un costo de 35 pesos. Están muy, muy padres. Yo traje dos y ya se me vendieron unos. La verdad es que vienen muy bien. Esos también son de plata. Vienen muy, muy padres, la verdad. Ahí los pueden checar. Les comento que las piedritas es cristal, no es piedra de fantasía. Ahí pueden ver, brillan muy padre. Esos aretes están hermosos. La verdad es que me encantaron. Ahí los pueden ver ustedes. Es de la piedrita que se enrosca, no es de mariposita. Entonces, lo cual es muy difícil que se te pueda caer tu arete y se te pueda perder. Ahí pueden verlos mejor, cómo brillan. La verdad es que son hermosos, hermosos. Esos me fascinaron a mí. Estos son de rodeo de igual manera. Ahí los pueden ver. Ese también trae cristal. Y pueden ver que igual brillan muy, muy, muy padres. Ahí hasta deslumbra un poco el brillito. La verdad es que la calidad es muy buena. La verdad es que no tengo queja de eso. Y vienen muy baratos. Esos también tuvieron un costo. Esos tuvieron un costo de $35 pesos de igual manera. Están muy, muy padres. Disculpen que no enfocó bien mi celular. Supongo que daba mucho el sol. Pero pues igual y les dejo una imagen al final del video. Para que puedan ver bien esos aretes. Porque la verdad es que están padrísimos. Están muy, muy, muy padres. Ahí pueden checar que traté de enfocar lo más que pude, pero no. De igual manera compré unos de... Yo les digo que son de Disney porque vienen muy, muy padres. Ahorita se los voy a mostrar. Esos tuvieron un costo de $40 pesos cada uno. Y ahí los van a poder checar. Gracias.